Miguel Polo Polo se fue contra Gustavo Petro ante escándalo de la UNGRD. Esto es un gobierno de ampones. El representante de la Cámara compartió su satisfacción con el progreso de la investigación contra Hormeo López con relación a la controversia de los sobrecostos de los carotanques destinados a llevar agua al Aguajira. El representante en la Cámara, Miguel Polo Polo, no ocultó su satisfacción al conocer los avances en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión de Hormeo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres . En un ambiente tenso, marcado por acusaciones y señalamientos, el congresista no dudó en lanzar pullas hacia el presidente Gustavo Petro y su gobierno. La Fiscalía General de la Nación, tras un proceso de recolección de pruebas, tiene preparada la imputación de cargos contra Hormeo López por su presunta participación en actos delictivos relacionados con la millonaria contratación de carotanques en La Guajira. Esta imputación podría incluir delitos como peculado, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Además, espera que se cite a Schneider Pinilla, ex-subdirector de la ONGRE, para diligencias de interrogatorio. Sin embargo, el panorama se complica aún más con las declaraciones de Pinilla, que manifestó su disposición de colaborar con la justicia a cambio de un principio de oportunidad. Sus afirmaciones sugieren la posible implicación de figuras políticas y funcionarios cercanos al presidente Petro en las irregularidades investigadas. Estas revelaciones, lejos de tranquilizar el ambiente, aumentan la tensión y la incertidumbre sobre el alcance y las ramificaciones de este escándalo. Ante este contexto, el congresista Miguel Polo Polo no desaprovechó la oportunidad para remeter contra el gobierno de Petro. A través de sus redes sociales, el representante expresó, «Holmeo López, amigo íntimo de Petro y puesto en el cargo de director para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por Petro, se robó toda la entidad y ya la Fiscalía le imputarán los cargos. Esto es un gobierno japones, corruptos y delincuentes. Empiezan a caer».